En esta noche, en tu corazón, pídele al Señor que te permita ser cada día más dócil a su gozo. Cuando somos más dóciles, cada día la luz del Señor y Él nos habla al corazón, vamos a caminar por el camino correcto y el camino perfecto. Esta noche, este evangelio en el capítulo 9 de San Mateo, nos viene a recordar este pasaje, este evangelista, en donde está esta escena que decía, mientras Jesús hablaba, un jefe de los judíos se postró delante de Él. Oiga, un jefe de los judíos se estaba postrando delante de Jesús. Y esto tiene un significado enorme. ¿Qué querían hacer los judíos de aquel tiempo, la mayoría? Los sumos sacerdotes judíos querían crucificar a Jesús. No lo querían muchos de ellos, pero sin embargo, un jefe de los judíos va y se arrodilla delante de Jesús a pedirle un milagro. Yo sé que nosotros muchas veces hemos venido a pedirle un milagro al Señor. ¿Quiénes se lo han pedido? Amén. ¿Y quiénes lo han recibido? Amén. Todas estas manos levantadas, yo he recibido milagros del Señor. Todos hemos, como este capitán, hemos recibido un milagro del Señor. Él, en algún momento de nuestra vida, ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso hoy estamos aquí. ¿Sí o no? Nos ha movido algo por dentro para nosotros estar aquí esta noche. ¿Usted no vino aquí porque sí? ¿Sí o no? Ah, porque me gusta que Doña Eli nos trata bien y nos... No, ¿verdad? Eso es parte también de todo ese proceso dentro de este grupo de oración. Pero usted viene a este grupo de oración porque usted en su corazón siente un llamado interiormente. Amén. Y eso que lo mueve a venir a este lugar es el Espíritu Santo en su corazón. Amén. O sea, usted ha tenido un llamado al que usted ya ha dicho que sí. Amén. Amén. Y usted ha venido en ocasiones como este capitán que dice que se lanzó de rodillas a los pies de Jesús. Amén. Y recuerdo en una ocasión, testimonio, que a los pies del Señor nos lanzamos nosotros como este capitán judío. Mi hermana había quedado en coma en el momento del parto y nosotros que habíamos estado orando por ella nos preocupamos humanamente. Porque el médico dijo cuando estaba en la sala de cirugía a ella, Ustedes son gente de fe, salió el médico a decir a la parte de afuera. Y ahí estaba mi hermano y le dice, pues sí, nosotros somos personas de fe, creemos en Dios. Y el médico le dijo, pues si ustedes son personas de oración, si son gente de fe, pónganse a orar. Porque a esta muchacha le queda un 35% de probabilidades de vida. Imagínese usted, y mi hermano nos llamó a República Dominicana y dijo, bueno, dice el doctor que a Karina, que así se llama a ella, le quedan 35% de probabilidades de vida, y posiblemente ni siquiera le da vida, que si somos gente de fe y de oración, que entonces se pongan a orar, porque él no garantiza vida. Bendito sea Dios. Pero hermano, hermana, cuando el médico, como decía una hermana ahorita, que hacía ese clamor por el macuto, ¿verdad? Qué lindo es esto, el del macuto, me encantó. Bendito sea Dios. Cuando el médico termina, cuando el médico ya se le acaban sus alternativas, es cuando el Señor empieza la obra y la vida del ser humano. Bendito sea Dios. Y de nuevo, hermano, hermana, en aquel momento, cuando recibimos aquella noticia de aquel hermano que teníamos en Estados Unidos, yo me encontraba en la República Dominicana, dice él, bueno, no tiene vida y quedó en coma. Ya ustedes saben lo que pasó en ese momento. No se lo podíamos decir a mi mamá, porque mi mamá sufre del corazón. Y mi mamá tenía un vuelo, porque la llamaron que se fuera, que ella estaba de parto y ya tenía vuelo y todo. Y nos tuvimos mi hermano y yo que callar esto. Y dijimos, pues nosotros en este momento vamos a hacer lo que mi mamá nos enseñó a hacer cuando éramos pequeños. Y cuando desde pequeñitos nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó mi mamá a hacer? A ir a la iglesia. Viernes por la noche, a la Santa Eucaristía. Y domingo también, a la catequesis, nos entró el rencor, mi mamá también. Y ahí nosotros fuimos creciendo y estábamos llenos de Dios, porque mi mamá nos enseñó a seguir los pasos del Señor. Y eso, en ese momento de prueba, nosotros hicimos. Y nos arrodillamos como se arrodilló este capitán a los pies del Señor. Y le dijimos, Señor, el médico en este momento no puede, nosotros no podemos, pero Tú sí puedes, Señor Jesús. Tú sí lo puedes hacer. Y recuerdo, hermano, hermana, vea. Estábamos de rodillas en la habitación. Mi hermano, mi cuñada y yo. Y orando por ella, veía en una visión como nos mostraba el Señor. Me mostraba a Jesús crucificado que bajaba de la cruz y de su sangre se quitaba de su cuerpo y la posaba sobre el cuerpo de ella. Bendito sea Dios. Y le ponía de su sangre en la cabeza. Le ponía en sus hombros, en sus manos, en todo su cuerpo. Jesús crucificado estaba dándole de su sangre. Ella había en ese momento tenido una hemorragia y le habían puesto unas doce pintas de sangre y la sangre seguía corriendo. Ella no podía recibir la sangre, hermano, hermana. Cuando terminamos de orar, yo le dije a mi hermano, mientras estábamos orando, yo tuve esta visión. Yo veía a Jesús que la bañaba con su sangre cuando se bajaba de la cruz. Y en ese momento dijimos, en el corazón nos hizo sentir el Señor. El Señor la va a levantar. Él la va a resucitar de ese momento. Bendito sea el fuerte para Él dárselo fuerte. Pero a Jesús, a Jesús que fuerte lo hizo. Porque hermano, hermana, habían doce médicos sobre ella. Y trabajaron por más de nueve horas dándole resucitación. Pero en la hora que el Señor quiso, Él le devolvió la vida. Le devolvió la vida. Y se la devolvió para darle una oportunidad para que le siguiera. Dios es bueno, como dijo la hermana. Dios es bueno. Con los hijos que le son fieles. Con los hijos que le alaban. Con los hijos que le dicen gloria a Dios. Por eso, hermano, por medio de la alabanza, tú alcanzas bendición. Por medio de la alabanza hecha con un corazón entregado, tú recibes bendición. Hay cosas que nosotros como familia y como ministerio las hemos recibido a través de la alabanza. A través de la entrega. A través de la fidelidad a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios. Dios es fiel contigo. Díselo a quien te ha dado. Sele fiel a Dios. Sele fiel a Dios.